¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2! Y tras mucho tiempo vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío. Primer clip que tiene el título Ace Clutch. Estamos en el mapa de Dustos. Nuestro querido Dustos. Falta primero The Wild One. The Wild One, ¿tú? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, dos Wild Bands. Tercero con la Deagle. Deagle, el cuarto también. ¡Oh! Empezamos. ¡Esta es plata! ¡Se acaba de sacar eso en plata! ¿Qué cojones acabo de ver? El Ace de mi vida a Deagle. Joder. Tres balas, tres cabezas y está dos de vida, ¿eh? Mata el cuarto. No ha fallado ninguna bala. ¡Ninguna bala! Nada, tremendo. Muy buen clip. Creo que este es el world record del Ace más rápido en Counter 2. Vamos a ver. Doble granada y Ace, ¿no? Ahí lo tenemos, hostias. Pues no sé si el más rápido, pero uno de los más rápidos sin lugar a dudas. Muy top. A VP Ice. En cinco segundos. 90% suerte. 0% skill. Ese tío no lo ha enseñado las matemáticas. Y un Falcon Zafiro. Muy bonito. Y luego no tiene skin de AWP. La madre que lo parió. Ok, mata al primero. Nozcop. Colateral. Y otro Nozcop para hacer un Ace con cuatro balas. Vamos a ver ahora un Ace a USP. Estamos ahora en nuque. Vaya balitas, pero mata al primero. ¡Uh! ¡Qué bien girado! Bueno. ¡Ha despertado la bestia! ¡Ha despertado la bestia! ¡Qué explicado! Joder, luego han encadenado todo. El Ninja de Fuse más divertido que verás nunca. Vale. 14-12, ¿eh? Vale. Podría asegurar la ronda, pero el tío dice... No, le voy a hacer un Ninja de Fuse. No tiene defuse, ahora que lo veo. Y le hace la de toda la vida. El sonido del planta tapa el del defuse, por lo tanto no se entera. Y le hace un defuse de 10 segundos en su cara. Y justo se gira. Joder, la cara de tonto que se habrá quedado. Joder, la cara de tonto que se habrá quedado. El tío está en la P250. Bueno, este Wii es una absoluta bestia, tío. Deje de flipar. Parece un puto rayo Lassel, ¿eh? Pero ese tío es loco. Es absurdo. Que por cierto, este Wii va a volver a competir, si no me equivoco, con Legacy Era. Sé que era con un equipo brasileño. Le deseamos lo mejor. ¡Hostia! ¡Se han vuelto a hacer el Rambus! ¡Lo han vuelto a hacer! No sé si esto lo vi en CSGO. En Counter 2 creo que nunca lo había visto. ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura! Es que imaginaros qué os pasa esto, cabrón. Encima el otro con Negev. Menuda... ¡Hostia, veo ese chaval cojono! ¡Vale! ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! Dice el clip. Vamos a ver. Vale. Es solo en el bombsite. Está primero. Plantan. No, porque se... Dios. Todo cabezas, ¿eh? La precisión que ha tenido el pibe ha sido una absoluta barbaridad. Y último clip antes de acabar la primera sección. ¿Cómo ganar una ronda al estilo Secret? Ponemos que este tío se llama Secret, entonces. Vale. Se mete en el humo. Quedan 15 segundos. Tienen que plantar los terroristas. 3 para 4. Vale. No sé si sabe... Bueno, sí sabe dónde está. Ok. Mata al primero. Mata al segundo. Sale del humo. Mata al que planta. ¿Qué cojones acabamos de ver? Es el típico jugador que en el caos se mueve como pez en el agua. Bien hecho, Titán. Vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Vamos a divertirnos un poco. Primer clip. Pone Muin. O sea, ¿qué se referirá? Hostias. Bueno, esto de fail tiene lo que es el bombero, pero ¿qué cojones? Sí, se mueve rico. Ok. Vale. Hostias, es uno de los mejores timing que he visto en mi vida. ¿Qué cojones? Increíble clip del MVP del Major. Vamos a verlo. Se va a pegar una wifi del Tito JL que vamos a flipar. Está aquí tranquilísimamente. Ahí lo tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se suicida. No podemos decir que la han matado. Ha decidido suicidarse y cosa que yo veo bien. Continuamos. Mi amigo ha conseguido un clutch de uno entre un millones con una flash para asegurar el overtime y que ganemos la partida. Vale. O sea, van 12-9 perdiendo. Está defusando. Está defusando. Pasa todas las balas. Claro, hay un molo. Y lo mata con una flash, cabrón. Creo que es de las pocas veces que he visto esto en mi vida. Que mates al que está defusando con una flash y ganes la partida. Eh, traicionarías a tu compañero de equipo de Counter 2. Vamos a ver. Ok. Bueno, ahí la esponsorización de gratis. No. No. Bueno, esto está preparado. Seamos totalmente honestos. Pero si queréis turno a leer a vuestros amigos, ya sabéis. Y último clip. Antes de que acabe el vídeo, menudo timing. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mapa de vértigo. Pero van a ganar los terroristas. No sé qué coño va a pasar. Se va a suicidar, ¿no? ¡Tocan a la vez! ¡No! ¿Qué cojones? Bueno, también es una forma de matarnos uno por uno. Buen trade. Con esto, despido. El vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien. Decidme cuál ha sido vuestro clip favorito en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!